Música Buenas noches amigos, esta es una edición de Ecotelevisión a través de Punto de Vista. Como cada semana estamos ingresando a sus hogares, hoy para comentar un tema que se viene agudizando en todo el país, los conflictos socioambientales, porque no solamente son ambientales y no tienen como un ente social que ya va generando, no solamente dejando como resultado muertos, sino una inacción en algunos momentos de parte del Estado o una estrategia no encaminada. ¿No? Decir que en el caso de Espinar hubo más de 70 personal de la Policía Nacional y no estuvieron a la altura de las situaciones con muchos heridos y cuatro muertos, es una situación que no se puede volver a repetir. Pero no es lo único, lo de Cajamarca con esta movilización tiene que tener también un tema con mucho cuidado, un tema con mucho cuidado para encarar, porque no es de ahora. Entonces, hemos invitado al especialista, al licenciado Juan Soto Guevara, especialista en temas de resolución de conflictos. Él fue, hasta hace unos meses, funcionario de la presidencia del Consejo de Ministros en ICA, estuvo trabajando directamente con el gobierno regional, instancias públicas, para dejar una, ya que está de moda, una hoja de ruta, una línea, una guía. Se construyeron algunos pasos. ¿Qué se ha hecho en función a ello? Vamos a conversar más adelante. Pero ahora quisiéramos preguntarles, buenas noches, Juan, bienvenido a Punto de Vista. ¿Cuál es tu primera percepción sobre este conjunto de situaciones que vienen desencadenando la inestabilidad y la gobernabilidad en el país? Buenas noches. Gracias a ustedes y felicitaciones por abordar un tema también hartamente conflictivo. Miren, el escenario en que nos estamos desenvolviendo en el país es un escenario de promoción de la inversión. Es un modelo que prioriza la extracción de recursos naturales. Y precisamente por el uso, mal manejo de estos recursos naturales, se están generando también reacciones o impactos y reacciones de las poblaciones afectadas por el haber contaminación del agua, expropiación de terrenos y en general los derechos humanos de poblaciones que no tienen canales para canalizar sus demandas. Entonces, se está priorizando, como digo, la extracción de recursos y se ve conflictos mineros, principalmente de las industrias extractivas, pero también otras industrias petroleras, la depredación de los bosques en la selva, pero también la extracción excesiva del recurso hidrobiológico marino sin contemplar a veces el calentamiento de las aguas marinas y la modificación ambiental. Esta situación está generando una especie de incertidumbre en la población y emociones que se van exacerbando porque no encuentran canales para poderlos plantear al Estado y que el Estado responda con oportunidad a estas demandas sociales que no son nuevas, no aparecen de la noche a la mañana. Cada uno de ellos tiene una historia y que efectivamente es responsabilidad del Estado canalizar mecanismos de información, de diálogo, para lograr acuerdos consensuados que permitan promover la inversión, pero respetando también los derechos de los ciudadanos y también evitando la contaminación ambiental que tiene fuerte impacto en las poblaciones afectadas. Hay tres elementos que conjugan en cada problema que tú has señalado, por parte de la minería o de las empresas extractivas pesqueras, ahora también incluso con la agroexportación aquí en el que ha bajado, pero digamos, el primer cuestionamiento que hay es la explotación o la sobreexplotación al recurso natural y eso cuestiona que no hay una política desde el gobierno de desarrollo sostenible, hay un componente, pero esto se asocia a que se están cediendo terrenos para la gran empresa y en muchos de los casos de la minería sin diálogo, de manera inconsulta. Mira, los conflictos tienen diferentes causas y lo que nosotros decimos tienen origen multicausales. Uno es que las concesiones, esa solicitud de cualquier empresa, cualquier entidad privada, sin considerar un escenario de producción de recursos y que se están dando las concesiones a simple solicitud de quien lo solicita. Hay una declaración... Favoreciendo al empresariado sin contemplar las condiciones en que va a incursionar, operar en la zona. A eso me refiero. El otro es que una vez que están concesionados, lo que hay en el Perú con este espiral de inversión, crecimiento, etc., hay una depredación de los recursos naturales. En fin, hay un incremento en la producción, hay un mayor demanda del uso del agua, por ejemplo, y esto se está agotando porque además de utilizar el agua en la industria extractiva, estas están siendo devueltas de manera contaminada, que están afectando a poblaciones y en efecto lo que se está haciendo es una privatización del agua por empresas que necesitan para modificar el estado natural de estos recursos. Y en eso también hay respeto a los derechos humanos, es decir, se les expropia las tierras, se les expulsa de sus zonas y no se les compensa y no hay un respeto efectivamente de consulta a las poblaciones. ¿Tendría que ver necesariamente esto que tú has dicho, pago por la tierra o consulta, soluciona ello el problema o trasciende más allá? Por decir, el caso de Espinar, que para muchos analistas es una cortina de humo para paralizar lo de la marcha de Conga del 39 de mayo y un poco bajar las tensiones o cuestionar más a quienes están convocando este proceso. ¿Pasa porque el desarrollo visto desde el estado es aquello que Alan García siempre promovió? O sea, no importa infraestructura, obras, cifras azules a costa de brechas, desigualdad, pobreza. Sí, hay una inequidad en la aplicación de estas políticas. Mira, el caso Tintaya tiene una historia desde 1917. ¿Por qué esperar tanto tiempo? Bueno, y es en el gobierno de Velasco que se estatiza y se transfiere después a una empresa norteamericana y tiene una historia y después se transfiere a una empresa australiana y finalmente a una empresa suiza. Entonces, en todo ese camino de promoción de la inversión la población ha sufrido discriminación, exclusión, despojo y llegó un momento, el 2003, previo a ese convenio marco, que han recurrido a una instancia internacional, a la casa matril de esa casa australiana, la BHP, Billington, para que ellos actúen como tercero y obliguen a esa empresa minera que en Australia resguardaba, digamos, desarrollaba una actividad limpia, respetuosa del marco ambiental, jurídico en su país y que también debía hacerlo en el Perú. Esa defensoría minera, cuando vino a Espinar, obligó a la empresa a dialogar con las comunidades campesinas y lograr un acuerdo y un convenio marco. Pero eso se ha ido modificando en el transcurso de los años y la contaminación ambiental ha generado impacto y reacciones en las comunidades. Y ahí viene el tema de los roles y la responsabilidad del Estado. Es el Estado que tiene que recuperar ese rol regulador de monitoreo ambiental y que se cumplan los estándares mínimos para evitar la contaminación de las aguas y también el respeto a la propiedad de sus terrenos. Eso no existe. Eso no existe porque lo que se ha señalado es que la cantidad de pasivos ambientales que... que están quedando, es impresionante en el Perú. Impresionante y que el Estado lo sabe pero no está haciendo absolutamente nada. Entonces lo que quisiéramos nosotros es que el Estado recupere su rol regulador, su rol rector de implementar políticas públicas que promuevan la inversión pero también el respeto a las poblaciones que necesitan de esa inversión pero que esté regulada, que esté normada. Y que otra vez comencemos a diseñar qué significa la responsabilidad social empresarial de estas industrias. En realidad lo decimos pero no hay una hoja de ruta o un modelo de empresa con responsabilidad social que respete a los derechos laborales, ambientales, culturales y por el contrario es un enclave dentro de nuestro territorio que tiene independencia e implementar sus propias políticas en desmedro de las aspiraciones de la población. Si bien no hay una hoja de ruta, yo dudo, o sea, sí hay un conocimiento exacto de cuál debe ser el modelo de responsabilidad social empresarial porque no estamos hablando de cientos de soles sino de cientos de millones o miles de millones. En el caso Strata Tintaya era que se ha ampliado el proyecto y que la capacidad de tonelaje del cobre o sea, ha superado lo que ellos habían planteado. Entonces la pregunta ahí es por qué este elemento regulador, evaluador del propio Estado no genera las condiciones y los climas de si están recuperando dos o tres veces mayor su inversión. Yo me resisto a creer que el Perú es solamente minero. Y nos están metiendo eso en toda la propaganda que el Perú es minero y nosotros diríamos es minero, es pesquero, es forestal, es petrolero, es agroexportador, es biodiverso. Ese es el Perú y por lo tanto el Perú, el gobierno peruano debería iniciar una ley que promueva el desarrollo territorial, un ordenamiento territorial con desarrollo territorial, con zonificación económica que promocione todos estos aspectos que no solamente es la industria extractiva sino también considerar a la biodiversidad como una potencialidad que nos permita diversificar nuestra economía y no ser dependiente de los precios de los minerales. Un conflicto que se suma en este momento es el tema de la pesca. Empezó con la exportación, las condiciones, la explotación, la falta de recursos hídricos, se agota el agua, trasciende, sube a la minería, la minería ya está entrando a sus picos más altos, el tema de Conga es un caso, pero desde hace un mes lo que produjo la renuncia forzada de la viceministra Maruja Magluf por este desacuerdo entre el ex ministro, que hoy ministro del Interior, también nos damos cuenta que hay altibajos en la propia gestión. Entonces ya no solamente estamos, el fondo es los recursos naturales, el desarrollo sostenible y la extracción de estos. Como te decía, el Estado no está asumiendo ese rol regulador, le está dejando la cancha libre a las empresas para que actúen y puedan depredar los recursos naturales. Y eso ocurre en el mar. A pesar de que se puede conocer con anticipación y el uso de la tecnología, que va a haber modificaciones en cambio climático y las aguas y las temperaturas del mar se iban a elevar, no se tomaron las previsiones del caso y al contrario se extendió la licencia para una sobreexplotación del recurso hidrobiológico marino y está generando este impacto. Y entonces ese rol del Estado es lo que queremos que se asuma. Ese rol del Estado, ¿cómo se traduce, Juancito, en un caso como Conga, que es el más emblemático y que genera? ¿Y cómo se traduce para generar cercanías, acuerdos, consensos, que favorezcan a ambas partes? Lo primero es que el gobierno debería dejar que las empresas hablen por sí solas, que no sea el Estado el que esté representando en la mesa de negociación a las empresas. O que sea el lobby a través del Congreso. Además, y entonces que sea la empresa, las comunidades y el Estado, con ese rol normativo, regulador, que los lleve a un diálogo. Un equilibrio de poderes. Un equilibrio de poderes. Y toda negociación tiene que ser simétrica, en igualdad de condiciones, que permite establecer acuerdos progresivos. El diálogo no es una reunión. El diálogo no es una asamblea. El diálogo es un proceso de generación y construcción de confianza que nos lleve a una negociación simétrica, equitativa, y donde los actores se pongan de acuerdo para un monitoreo posterior. Cosas que ha dicho no hay, pues. O sea, no es simétrica entre Valdés y la sociedad civil de Cajamarca. No es democrática, porque el poder del Estado ya viene con determinados parámetros. Y en otros términos, tampoco hay asuntos de ceder en ambas partes. O sea, hay una intransigencia. Y entonces el lado de la cancha también está en la sociedad civil. ¿Cuánto de incidencia y capacidad de incidencia y propuesta podemos desarrollar desde este espacio para poder negociar con el Estado y que finalmente esto se traduzca en política pública? ¿Quién es el interlocutor con el Estado? Porque el Estado siempre descalifica al otro. Como en el caso de Conga, a Santos y compañía. A propio Marco Arana lo ha descalificado. No hay una institucionalidad en el Perú. Esa es la debilidad en el aspecto democrático que permita canalizar esas demandas, porque la capacidad de diálogo de los actores es muy débil. Una forma de abordar una demanda y entrar en un conflicto es desde la base del poder. El poder político, ¿no? Yo tengo la fuerza, te impongo, uno gana, el otro pierde. La otra forma de abordar un conflicto es desde la base del derecho. Yo tengo la ley, ya me dieron la concesión, me aprobaron el IA y por lo tanto exijo el Estado de Derecho y uso de la fuerza. Pero lo ideal es llegar a dialogar sobre la base de los intereses y necesidades de la población. Y eso no se está haciendo, ni en Conga ni en Espinal. Es un tema... Marco Arana ha dicho que los conflictos fundamentales son asuntos políticos. ¿Solamente se han reducido asuntos políticos? ¿Tiene que ver con la base? Son políticos, culturales, ambientales, pero las decisiones son de carácter político. Y eso hay que ponerlo clarito. Alguien que diga, oye, los que reclaman tienen un fondo ideológico. Si pueden, también los que imponen también tienen un fondo ideológico, porque están con un modelo extractivista, rentista. Nos quedan algunos minutos, pocos me dicen. El tema de fondo es el modelo. Y el mayor, el que ha expresado de mejor manera, ha sido Isaac Humala en su condición de ciudadano, no de padre. Él ha dicho, no es un asunto de familia, es un problema de país donde la hoja de ruta no tiene sentido. Yo diría que hay que ir pensando en un país post-extractivista. Hay que ir construyendo las condiciones para diversificar nuestra economía y que no sea solamente basado en inversión extractiva, minera, petrolería. Economía sí, pero desarrollo también. Diversificada desde una gestión cultural, ambiental y con respeto a los derechos humanos y poniendo en el centro la persona, la sociedad y el manejo adecuado de los recursos naturales que le dan sostenibilidad a la vida, a la sociedad, a la economía y a las relaciones de los actores. Yo creo que hay que ir pensando en eso. Para eso hay que modificar la ley de concesión minera o extractiva. Hay que crear esas condiciones y capacidades de diálogo y concertación. ¿Por qué si la presidencia del Consejo de Ministros, la PCM, ha hecho una inversión alta en identificar los potenciales conflictos del país, ¿por qué esos han estallado sin generar lo que se planteó? El caso tuyo aquí en ICA, digamos la intervención, pero como esta que hay, esta experiencia que ha habido en ICA, ha habido en varias partes, regiones del Perú. Todo conflicto genera una oportunidad y creo que esta es la oportunidad para pensar en un país post-extractivismo con una economía diversificada. Segundo, fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos locales y regionales porque es ahí donde se generan los conflictos, se generan las inversiones, en fin. Y los gobiernos regionales y los gobiernos locales tienen que tener parte en la gestión también de la promoción de la inversión y decisiones de carácter político. También desarrollar capacidades en los funcionarios, autoridades para que manejen los conflictos y eleven una capacidad de diálogo, pero generando mecanismos de concertación donde sean canalizadas las demandas de las poblaciones. Los conflictos estallan porque no se les escucha, porque no hay un espacio donde se puedan resolver con seriedad y no hay un interlocutor como el Estado que se interese por investigar que efectivamente si la empresa está cometiendo abuso por diferentes razones y las poblaciones pueden estar también demandando en exceso algún tipo de intervención. Necesitamos por eso un Estado articulado, con políticas públicas, descentralizado en las decisiones y con capacidades en los niveles de gobierno para resolver, gestionar, transformar los conflictos. Los gobiernos locales y regionales están pasando como desapercibidos cuando tienen una cuota también de decisión y de poder en estos asuntos. Y no, o sea, si queremos avanzar a la descentralización, debemos, o estas instancias debieran, asumir un mayor liderazgo. Aquí en ICA, para ir un poco acabando esta entrevista, ¿cuáles son los posibles conflictos que se avisan en los cuales hay que trabajar desde estos componentes que tú bien has mencionado? Posibles conflictos, creo que ya la Defensoría lo ha meditado, la industria extractiva, la petroquímica, siempre hay un conflicto laboral. Plus petro, ni tratos de Perú. Ni tratos de Perú en Pisco, en Marcona, el tema territorial Chincha-Cañete, también un conflicto territorial en la límite de Ingenio con ICA y Acucho. El tema de la minería artesanal, ¿no? La minería artesanal, hay conflictos de gobernabilidad, como la universidad que todavía no culmina, está intervenida. Y que escapa al componente socioambiental. Hay diversos tipos de conflictos. Hay una tipología que es socioambiental, territorial, de gobernabilidad, de laboral. Eso significa que sobre este mapeo que has hecho rápido, habría que ya generar estrategias, ¿no? Sí, primero es que el gobierno local, el gobierno regional, tiene que crear un área de gestión de conflictos, fortaleciendo la capacidad o la participación ciudadana y la capacidad de intervención y hacer un análisis y un mapeo. Pero eso significa voluntad política. Inversión pública también, ¿no? Voluntad política, inversión y decisiones de carácter político. Y que los líderes políticos que asumen una función administrativa hagan una función de gobierno y que efectivamente tengan una visión de región y de país y que no solamente el desarrollo es extractivista, sino también puede ser la gestión cultural ambiental. Me dicen que no hay más tiempo. Muchísimas gracias. Estuvimos en diálogo con el especialista Juan Soto Guevara. Prometo un segundo tema sobre esto último que hemos hablado, los posibles conflictos en la región. Y para nosotros nos vamos a una pausa comercial. Esto es Punto de Vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!